Música Las aguas de tus ríos recuerdan el misterio Sus sonidos nos van cautivando Bajando la caldería Sus emperrados, ay tierra mía Cuánto sabe de tu esplendor El visitante se queda de un alado De tanta maravilla Granada, Morita, Sultana Te pasean por todo el mundo ¿Quién no te conoce? El visitante vuelve Pues solo tu belleza la tienes tú Tierra mía Si el torre lloró Por alejarse de ti Su tristeza y sus suspiros dejó Al otro lado de la colina Pena del ciego que no te ve Pero siente con el corazón Y con esa ilusión Sí que te ve Tierra mía Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video